Ahí está, habla. Eh, yo mismo... Esto... Voy a esperar a mí, ¿ok? Porque es mucho. Dice que ya viniste a Florida. Yo mismo. ¿A dónde? Aquí. Tú no sabes... Tompa cara. Bueno, ¿qué más? Habla, sino luego. Aquí estoy, guayo. Y en mi no. Y va... Va este... El loco que me cae. Y va este espaní. Ay. Ahí. Yo quiero mucho, guayo, ¿ok? Estás a llegar hoy. ¿Por qué le haces tanto eso? Si esta tira. Ah. Oye, gata navate. Allá llega en la noche. ¿En la noche? Ahorita muera a buscar a Eduardo. ¿Por qué tanto estás preguntando por él? Es mi hijo. ¿Quién? Guayo, mi mano. Ah. Pero, ¿por qué preguntas por él tanto? No tomándome. Ah. No tomándome. Ah. Papacho. Coraguayo. Pues, dile a él. Porque yo creo que sí. Ah. Yo creo que sí. Porque no... Ahí lo vas a ver tú. Vamos a ver si... Sí, sí. Sí. Sandro está equivocado. Doya! 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 Vaya! En el mismo móvil... puma! ¿Es bueno? ¿Cuál? Ese es, el primer puma. ¿Sí? Ahorita el internet no trabaja. Hay que esperar hasta que salgan. oye ok viste el lagarto ahí atrás si cocodrilo wow big T yo he hecho uno dile ahí a cheetah que viste un cocodrilo a la laguera es big T como le dices tu cheetah? Ticha es Tito quien es Tito? Tito Goto al que yo le digo Tarzan a ese? a ese? o al esposo de Chita Daniela niña no good por qué? ella no good no te entiendo sigue hablando ella no good sigue hablando sigue hablando sigue hablando? si no lo apago es mucho caro Varte el pacto es mucho caro allá mucho caro no 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 sé no 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 voy a comer más, voy a comer las comidas por si no, por si no, por si no Lego, Barty, es que esta tuya Lego, claro Este es muy caro, hay uno para tu caro allá Si siento que me estoy durmiendo voy a parar, ah no, esto es vivo Te voy a enseñar a manejar el carro Ah, ok, oh, 29 El Tito tiene caronaje Te cabe todo El niño, vamos El Tito pega a este niño Bien El Tito El Tito pega a ti La niña tal vez, pero no él No, niña Ah Niña Niña Ella Estos más partidas Igual que tu Ella es perma No Vete a mi a ti Es cata Ah, estas resentido Si Vete a mi cata Luego ella ¿Aquí no hay caballos, Marte? Más en otro lado, más adelante. No, aquí no hay caballos. Cuando vayas a un lugar que sea mi moja, aquí. Ahí hay caballos. Oh, oye. ¿Yo metes caballos, Marte? No, no, no. ¿No? No. No toma botto. No sé con qué confianza tengo. Toma botto. Este no lo llevo. Oh, oye, boke.